Todas las instituciones saben que nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer algunos trabajos para ayudar solamente. La idea es que nosotros pongamos la mano de obra, ellos sí ponen los materiales obviamente, y en este caso tuvimos un poco la prestación de arreglarle una cama ortopédica y unas sillas de ruedas que estaban en malas condiciones, solamente en el hecho de refaccionarla, de cambiarle ruedas, la cama se ha pintado, se ha arreglado, se ha puesto en condiciones nuevamente para que pueda ser usada como corresponde, nada más. ¿Y esto cómo lo hacen? ¿Lo hacen con los chicos del taller? Generalmente participan los chicos del último año, que son los de séptimos, que son ellos los que tienen mayor experiencia en soldadura, en pintura, en todo lo que sea la mano de obra, pero también pueden participar otros cursos obviamente. Este año con el tema de que tenemos un horario un poco más acotado, los que han participado han sido directamente los chicos del séptimo año. Por suerte hemos arreglado unas cuantas, así que estamos contentos porque siempre que podamos ayudar es bueno para nosotros, para la escuela y para los chicos también que se sientan identificados en el momento de hacer cosas que sirvan para la comunidad, obviamente. Te iba a decir justo eso, porque más allá de lo que aprenden los chicos en el día a día en la escuela, también poder aportar para que quede después en una institución les da como otro valor. El hecho de que alguna vez se encuentren con esa cama que ha sido reparada por ellos, supongo que les debe generar un poquito de buenos sentimientos también, así que es importante para ellos. Además les da una práctica real, ¿no? Obviamente, obviamente. Trabajan con herramientas y con todo lo que necesitan, pero reconstruyendo algo que, bueno, en este caso es bueno.